Enormes, DJ-eros en las ruedas de acero Rough Bars Vol. 1 Y ahora directamente desde Alicante Representando Yel Sin Ley Representando olas de cresta negra clan ODCN está en la casa Es Neura Como gente Mantente firme Doblando esquinas y pisando fuerte Eso no es mi agente Si otro polo tocho por ende es Yel Sin Ley siempre Otro gordo crío en el frente Ese Alicante bro En este embrollo os follo el flow Os jodo el track Rapeo en soportales donde no estáis Con héroe detrás Mantente firme Somos boom up desde la ciudad Con párrafos del 15 hacia la episcopal He visto dar de palos a MC's Con un par de trucos en freestyle Tipos duros far cry Pasan repista ODCN no acepta tu mierda Es cupo rap Serial salas son miseria Que hasta imperial en el blog Sin tonterías Facto porquería Trap en este pack Hay tracks serios Crash con criterio Soporta el tedio crudo en decibelios Soy fiel a la cultura No a tu improsperio Mantente firme en tracks Mantente firme en tracks Mantente firme en calles Doblando esquinas y pisando fuerte Doblando esquinas y pisando fuerte Doblando esquinas y pisando fuerte Eso no es mi agente Si otro polo tocho es por ende El rap no lo caza el Shazam No pasa el filtro desvirgando quintos Con mis hermanos en playas Sin solos caen de 5 En 5 toys con actitud de circo En 4 años bailarán en limbo O cantarán lo que dicte la people Lo hacemos crudo chico Disparo 3 al estereotipo Yo Dos tipos claves en el hemiciclo Hardcore soldier cresta negra clan En el perimetro Perimetro No finjo crudos Lo pinto borracho y sin Basta en la cartera Se la debo a botín En fin Son mierdas en el mic Huyen del vice A bris Neto esquifan Yeros lanzan el frisbee Yo Mis oyentes son MCs De nombre en su zona Mi super saiyan beat Puedes dopar tu fucking shit Tu body pain Si Os fundo a crudo español Con un big en el bloco Un misfit Please Largo de aquí esquifani Mantente firme en tracks Mantente firme en tracks Canto yo Mantente firme en calles Mantente firme en calles Y en sin leyes El rap no lo caza el Shazam No pasa el filtro El rap no lo caza el Shazam No pasa el filtro El rap no lo caza el Shazam No pasa el filtro Desvirgando quintos Con mis hermanos en playas Sin solos caen de 5 Yeah Y ahora directamente desde Zaragoza Son Pablo Carruché Y DJ Krabble ese Como Confirme Floyd